¡Suscríbete al canal! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Va a ir para allá! ¡Voy a desportar a un mundo! ¡Oh, oh, oh! ¡Ya no puedo sentir que la vida me tenga así! ¡Va a ir para allá! ¡Se ve el libre de obvíos! ¡Yo me pido, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, ah, ah! ¡Oh, oh, oh, oh! Quiero pensar si es verdad O negar O debería renunciar ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!